Tres puntos de sutura le tomaron en el mentón al niño de cinco años que el pasado fin de semana se cayó de varios metros de altura, cuando se encontraba en uno de los juegos del parque de atracciones mecánicas que estaba en movimiento. El padre del menor, Arnulfo Montero, que manifestó que su hijo está bien de salud, explicó lo sucedido. Tenía su cinturón, que se salió del cinturón porque le dio miedo, ya él se había montado en cinco juegos más y estaba tranquilo, entonces se quiso montar ahí con las otras dos niñas y se montaron los tres, pero se le salió a las niñas, se le salió de las manos que no lo aguantaron ni nada porque también son unos niños, pero en verdad fue cosas de susto. De igual forma señaló que el representante legal y los trabajadores de la denominada Ciudad Mágica Los Valentinos han estado pendiente del menor. Al día por lo menos yo le doy un conteo, el niño, ellos no tienen la culpa de nada de lo que pasó y gracias a Dios ellos están pendientes del caso. Aclaró asimismo que este hecho no se presentó por su irresponsabilidad como padre. Que somos unos padres responsables es mentira, yo soy un padre responsable donde quiera que vaya con mis hijos y hasta la vista está que ahí tengo a mis tres hijos, y responsable no soy. En el momento del accidente el menor se encontraba disfrutando del juego con una hermana y una sobrina de siete y nueve años respectivamente. Telenoticias para estar bien informado.